Además, este mártir fue construido, por lo que yo tengo como información, en la época en que se construyó el Centro Cívico de Bolsón, año 40, cuando se construyó el juzgado, la policía y el juzgado de paz. No hace mucho subió hasta allá arriba José Bamonde, que tiene experiencia en la altura, parece que lo arregló un poco porque decía que tenía daño interno. Lo pintó y hoy bandera nueva. Sí, hoy reinstalamos la bandera que, bueno, por estas circunstancias del manejo de ladrisa que por ahí se da en los festejos que hay populares, se ha ido deshilachando el cable y, bueno, ha significado la rotura de tres o cuatro ejemplares. ¿No habrán dado usted subiendo alguna bandera de boca? Y seguramente, seguramente que en algún momento fui cómplice de esa situación. Porque sin hacer por ahí reminiscencia del pasado, en algún momento festejamos algunos campeonatos. Hace mucho ya, ¿no? Pero bueno, viste, hay otros que viven de la historia. ¿Por qué lo mira Ponce ahí? Intendente, hay dos banderas, ahora falta de una y dos. Una que donó el programa MPM y otra que ha donado el municipio. Sí, a quienes le agradecemos infinitamente a la gente del programa MPM y a Mónica Obregón, que fue la que la confeccionó. Le agradecemos infinitamente que hayan tenido esta atención, esta deferencia con la comunidad. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Porque se habla de que la bandera no puede estar enarbolada de forma permanente. Hay que izarla y hay que bajarla. No, hay una ley nueva que establece que tiene que estar permanentemente enarbolada la bandera. Así que, y si no, preguntarle a esta señora Correa, que nos está recriminando permanentemente. Se lo cuento a mi mamá porque maestra vieja y se queja todos los días, vive ahí en el geriático frente al municipio y dice, no, arrearon la bandera otra vez, la puede estar. Esa era la modalidad que había anteriormente. Se izaba en la mañana y se arreaba en la tarde. Pero ahora hay un decreto ley del gobierno nacional que salió hace un par de años y que establece que tiene que estar permanentemente izada la bandera. Bueno, el tema es que cuando está todo permanentemente izada se rompe muy rápido. ¿Cómo se puede hacer para evitar eso? Está expuesta a eso, pero bueno, la compraremos todas las veces que sea necesaria, la responderemos y bueno. Bueno, ahora hay una de repuesto. Sí, gracias a Dios, sí. Y creo que se hizo coser la anterior, así que la tenemos como tercera alternativa. Sí, intendente, perdón, pero no necesitábamos una ley. La bandera tiene que estar todos los días, eso no cabe en dudas, en el sentimiento de los vecinos, de nosotros. Yo creo que la bandera es un símbolo que por ahí nosotros no dimensionamos la importancia que tiene. Me parece que es el techo, la protección de todos los argentinos y es lo que nos une y nos cobija. Ah, ya de las diferencias. Pero me parece que es eso, yo la simbolizo con esas características. Hablemos de la realidad nuestra de cada día. Buenas noticias para el barrio San José. Gas, por fin, por fin. Le habilitaron la red, ya está el fluido a disposición, así que buena noticia para los vecinos. Bueno, el proverbio dice, los últimos serán los primeros. Esa red que comprende a los cuatro barrios, Barrio Sina, Barrio Loma del Medio y Los Hornos y San José, fue la obra que se hizo últimamente en el barrio San José. Y son los primeros habilitados de estos cuatro barrios. Bueno, una de cal y una de arena, ¿no? Porque se habilitó el gas para el San José, pero cientos de miles de vecinos están sin gas. Sí, porque abarca desde Bariloche hasta Esquel. Están sin gas en garrafas porque parece ser que no llega el gas, Copetel no da explicaciones. ¿Usted tiene planteado reunirse con la comisión directiva de la cooperativa? Yo puse a disposición mis servicios a la gente que está encargada de este tema, porque el tema es financiero. Bueno, hay alguna complicación con los pagos de los servicios que da en este aspecto Copetel, y bueno, y eso le complica la compra del gas. Por parte de la provincia de Reynero. Sí, entonces se reunieron miembros de Copetel la semana pasada con autoridades de la provincia, y yo les puse a disposición mis servicios. Hasta acá no he recibido ninguna contestación. ¿Pero no habían recibido un millón doscientos mil por parte del gobierno de la provincia? Compensación el año pasado. Pero evidentemente, bueno, hay deudas que seguramente la deberán tener que afrontar, y bueno, nunca alcanza, porque el sistema no comprende una previsión a futuro, y va siempre atrasado el pago. Sí, Intendente, hay mucho enojo en los barrios, como los vecinos que no tienen gas para el alimento, para su beneficio. Sí, pero yo soy uno de los perjudicados, yo me calefacciono con gas en garrafa, y con leña y con gas en la garrafa de 10 kilos. ¿Todavía le queda gas? Y me debe estar quedando muy poco, pero bueno, son las consecuencias que se sufren en nuestra localidad. El año pasado lo sufrimos cuando se dio el conflicto en Comodoro Rivadavia, y bueno, hay que buscarle la vuelta para solucionarlo el tema. Yo estoy a disposición. Ahora hay vecinos que refieren que los mandan a la planta a buscar una garrafa que vale 16 pesos, reservando la garrafa social, porque les cobra 57 un remis. Llegan allá y se encuentran con que hay un cartel que dice no hay gas. Mirá, bueno, estas son cuestiones que yo las desconocía, recibo esta información de parte de ustedes, pero yo la semana pasada, cuando ya faltó gas el fin de semana anterior, me puse a disposición de las autoridades de Copestel para colaborar en todo lo que sea necesario, y estamos sumamente dispuestos a ponerle el hombro a liderar este proceso de reclamo de pago como para que esto se solucione definitivamente. Bueno, lo concreto es que recién está empezando el invierno y ojalá se puedan tomar las previsiones en tiempo y forma. Mirá, nosotros nos hemos ocupado de la obra de estos tres barrios. Creo que ya la empresa está trabajando en este aspecto. Se va a hacer el cruce en Vía Monte. Estamos colaborando ahí con material, con arena y eso, para que pueda ser lo más rápido posible. Se está trabajando en los 300 metros de la laguna de Los Juncos. Así que esperemos que estos cuatro barrios tengan definitivamente... Ya son dos mil familias más. Por eso. Además, significa ahorro en el aspecto del plan calor, porque le apuntaríamos a que la mayoría de los vecinos, a través de esta partida, puedan tener el apoyo que nosotros le brindemos para conectarse definitivamente a la red natural de gas. Y eso significaría menor depredación del bosque y un ahorro concreto para la gente, después porque el suministro es mucho más económico. Bueno, de Boca hablamos otro día. De Boca hablamos otro día. No, mañana, porque tú no llegás. Bueno, mañana hablamos. Muchas gracias.